qué tal amigos cómo estáis espero que estéis todos bien nada os deseo un feliz día buenos días o buenas tardes buenas noches depende de qué país estéis conectados y viendo este vídeo nada deseando que tengáis un buen viernes y como no estamos las puertas del fin de semana pues a disfrutar y lo pasáis bien nada un abrazo para todos vosotros y como no siempre siempre gracias por ver los vídeos de este canal un abrazo